En las mañanas con uno Ya está con nosotros aquí en las mañanas con uno, el médico de uno. Hoy está con nosotros la doctora Lina Rojas. Doctora, nos han preguntado muchísimo en redes sociales y los televidentes que les digamos qué es la diabetes y de qué se trata esta enfermedad. Claro. Bueno, Mónica, la diabetes es una enfermedad metabólica, es una alteración del metabolismo, principalmente el azúcar, se caracteriza por un incremento en los niveles de azúcar en sangre. Es una enfermedad también que ha tomado mucha importancia en los últimos años. Cada vez la vemos más frecuentemente, se asocia también a otro tipo de enfermedades como la obesidad, como el sobrepeso, como la hipertensión o problemas de la tiroides que generalmente están ayudando también a ocasionar cada vez que se generen mayores complicaciones con esta enfermedad. ¿Y qué órganos o tejidos se ven afectados con esta enfermedad, doctora? Bueno, la diabetes tiene varios órganos blancos. Uno de los principales es el riñón o los riñones. También tenemos zonas como la retina que está en el ojo, entonces pues nos puede afectar obviamente la visión. Tiene también una alteración hacia los vasos sanguíneos y hacia los nervios periféricos que nos generan algo que llamamos una vasculopatía o una neuropatía que se caracteriza por una afección, digamos, en la sensibilidad o en la percepción que tenemos hacia nuestras extremidades y eso puede ocasionar dolores también de tipo crónico que son bastante molestos para un paciente diabético. Puede generar también problemas en la piel, en el sistema de defensas también. Entonces, las personas diabéticas hay una mayor predisposición a tener bajas defensas y a que fácilmente también tengan infecciones. Doctora, ¿y los genes tienen que ver, están relacionados con esta enfermedad? No es solamente genético. Si hay una predisposición, claro que sí. Tenemos que tener como un marcador en nuestros genes para que se genere. Sin embargo, también hay algunos hábitos que podemos ir adquiriendo y que van ayudando a que fácilmente se desarrolle la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, idóneo para tratar esta enfermedad? Bueno, cada caso es particular, pero siempre se debe ir de lo menos invasivo hasta lo más invasivo. Lo menos invasivo siempre es hacer cambios en el estilo de vida. Debemos evitar el consumo alto de carbohidratos, que son las harinas y los dulces. Debemos hacer actividades como el ejercicio, evitar el tabaquismo, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tratar de disminuir también los niveles de estrés porque eso también nos lleva a generar con mayor facilidad este tipo de enfermedades. Doctora, recordémosle a todos los televidentes cuál es el tema que estamos tratando hoy. Bueno, estamos hablando de la diabetes, una enfermedad metabólica que cada día está generando más problema en las personas. Así es. ¿Y hay varios tipos de diabetes, doctora? Bueno, podríamos decir que hay más o menos tres grandes grupos de diabetes. Una es la diabetes meditus tipo 1, es una diabetes que es más de tipo genético, que se da más en las personas jóvenes y que generalmente requieren insulina de entrada porque ya hay un factor, digamos, de daño a nivel de páncreas en el que el páncreas no es capaz de producir la insulina de manera suficiente y por eso hay que administrarla pues de manera exógena. Por otro lado está la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 es la más frecuentemente en los adultos o personas mayores de 40 años. Yo me quiero comprar un grupo. O es una enfermedad que generalmente tiende a mejorar generalmente sin necesidad de la insulina y la diabetes, digamos, gestacional o diabetes del embarazo que pues generalmente está asociada a los cambios hormonales y a los cambios del metabolismo que tienen las gestantes. Doctora, ¿cuáles son los principales síntomas de la diabetes? Generalmente la diabetes puede cursar incluso asintomática es generalmente peligrosa precisamente porque es muy silenciosa la mayoría de veces no se da uno cuenta hasta que se toma un examen de glicemia y allí es donde se descubre. Cuando ya presenta síntomas puede manifestarse con mareo, con dolores de cabeza con problemas de la visión, con cansancio, con mucha hambre, mucha sed pérdida de peso, entonces pueden ser muy variados los síntomas que no podemos confiarnos 100% pues en ellos para detectarlo por eso es importante de todas maneras estarse haciendo un chequeo de los niveles de azúcar. Es muy importante esto de los chequeos. Doctora, ¿para perder peso o una persona que tiene sobrepeso se ve influenciada para contraer esta enfermedad? Generalmente el peso o el sobrepeso podría ser un factor asociado o que podría ayudar a que fácilmente se diera más una alteración en el azúcar sin embargo cuando la diabetes inicia generalmente puede ayudar a que se eleve más el peso pero cuando se descompensa, es decir que alcanza niveles de azúcar muy elevados y empieza a haber un compromiso de todo el organismo lo que puede empezar es a generar una disminución de peso muy acelerada y muy severa. ¿Y qué opciones o soluciones tienen los pacientes con esta enfermedad, doctora? Bueno, tienen muchísimas opciones en la medida que se maneja esta enfermedad de una manera pues muy integral teniendo en cuenta, como les decía en un inicio la parte de estilo de vida entonces es generar conciencia en el paciente de cómo debe alimentarse de qué actividades debe realizar para ayudar a disminuir estos factores de riesgo y adicionalmente pues obviamente manejamos con medicamentos manejamos también con terapias que van encaminadas a generar cambios en el metabolismo a estimular el páncreas para que nos ayude también en la producción de insulina. Doctora, muchísimas gracias por traernos toda esta información sobre la diabetes nos vemos mañana con más temas de salud aquí en El Médico de 1 en las Mañanas con 1. Gracias a ti, Mónica, muy amable por la invitación.